...de naturaleza, de un libro recién salido del horno, vamos. Sí, sí, bueno. Hace semana y pico. Tan reciente, ya sabes que aquí nos gusta traer cositas muy recientes. Mira, se trata de animales, la revolución pendiente. Y bueno, es muy curioso este libro, le han presentado la semana pasada, ha habido una rueda de prensa y la propia autora le ha presentado. Silvia Barquero es la presidencia de PAGMA, de una asociación animalista... Sí, del Partido Animalista PAGMA. La Partido Animalista es el único que hay prácticamente en España. Y entonces, su autora, a través de sus vivencias personales, desde que fundó o estuvo en el partido hasta que ha sido presidenta, sus actuaciones, pues nos habla un poco de cómo está el animalismo en España, es decir, la evolución que ha habido, cómo se tratan los animales, no solo en España, sino en todo el mundo. Y es curioso, además, tiene un prólogo, también muy curioso aquí, de Dani Rovira, que ahora es famoso desde los ocho apellidos vascos, etcétera, etcétera. Sí, es que además tiene una sección que no podamos hacer publicidad de televisiones nacionales, pero en Antena 3, Juan Pablo Motos en El Hormiguero, tiene una sección en la que invitan a adoptar animales... Sí, sí. Además, bueno, te voy a leer la primera parte del prólogo, nada más. Es protección del animal. Sí, que dice, bueno, simplemente, lee un poquito, dice, negar tu mirada al sufrimiento y a las injusticias es, en cierta manera, formar parte de ello. Tu indiferencia te hace cómplice. Yo creo que es una frase bastante acertada, es decir, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento animal. Y bueno, se abandonan muchos animales en España, sobre todo ahora en verano, pues la gente compra incluso animales a los niños para que jueguen y tal, pero no se dan cuenta que los animales pues no son cosas. Y la gente se va de vacaciones, Vicente. Y la gente se va de vacaciones, exactamente. Y abre la puerta del coche y, ala, adiós, que te vio. Y para eso, incluso, no solo hablamos...